Siguen los ataques, sigue la campaña en contra de Vinicius desde el chiringuito y yo no me puedo quedar callado, no voy a permitir que se le ponga a Vinicius por debajo de Mbappé, cuando Vinicius ha sido el jugador que ha elegido al Real Madrid, ha aguantado lo inaguantable, es nuestra figura y es el que merece realmente un respeto. Mbappé en primer lugar todavía ni llega al Real Madrid y en segundo no ha demostrado nada, a nivel de clubes se ha quedado cortito, pero bueno, ¿qué podríamos esperar de este programa en el que van a buscar por activa y por pasiva cualquier forma de atacar al brasileño? Ahora mismo Mbappé y Vinicius... Sergio Ramos, campeón del mundo, ¿cómo, cómo, 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 es que lo acabo de escuchar y me han entrado por todos lados, ¿cómo, cómo, para, 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 para un segundo, piénsalo porque yo creo que lo ha sortado y no, y lo ha sortado, ¿cómo? Que Mbappé y Vinicius se sientan en la misma mesa, pero en la misma mesa para qué, pero en la misma mesa para qué. Bueno, no podríamos empezar con otro que no sea el que más odio le tiene a Vinicius como Cristóbal Soria, ¿no? Que se ofende por decir que Vinicius está en la misma mesa que Mbappé, algo que han dicho ellos mismos hace unos meses cuando se estaban jugando las semifinales de Champions o incluso algunos como Guti, que es una leyenda del Real Madrid, lo ponían por encima y Pedrerol avalaba este comentario. Bueno, Vinicius, Vinicius es... Es increíble. Con lo bien que lleva el Jota. Que he estado de forma, o sea, es brutal. El miedo que da Vinicius a la defensa contraria, es que es brutal, es brutal. Y la facilidad que tiene para irse de un lado, para irse a otro, en cuanto tenga un poquito más de constancia a la hora del último pase, va a ser el dios del fútbol. ¿Es el mejor del mundo ahora mismo? Por supuesto, o sea... No he visto un jugador todavía... Mira, que te enfocas en plano corto, sí. Porque yo he visto, por ejemplo, al PSG en partidos de Liga, el he visto en Champions y es verdad que Mbappé es muy bueno. Pero es que lo que está haciendo Vinicius ahora mismo es de otro planeta. ¿Es mejor Vinicius que Mbappé ahora mismo? Sí, mucho mejor, sí. Sí, sí, ahora mismo sí. ¿De estado de forma? De acuerdo. ¿Cómo es posible que Guti se atreva a decir esto si a mí, el experto en fútbol Cristóbal Soria, me ha dicho millones de veces que Vinicius es bastante peor que Mbappé? Prácticamente que no podría ni siquiera atarle los cordones. De verdad, tú planteas una encuesta a nivel mundial. O sea, tú describes a Vinicius como un buen jugador. Y tú dices que Vinicius está al nivel de Mbappé y cuanto menos... Pues la encuesta se planteó, ¿quién es mejor, Vinicius o Mbappé? Y este, este fue el resultado. Para la mayoría de la gente es mejor Vinicius. El madridismo confía y quiere mucho más a su figura, a su siete, al tipo que llegó cuando el Madrid más necesitaba un referente después de la salida de Cristiano, que ha sabido aguantar la presión, que se ha puesto el madridismo en las espaldas y que se ha ganado el corazón de todos nosotros. A ese, a ese es al que elegimos nosotros mil veces antes que a alguien que nos ha dejado vendidos dos veces y que su madridismo solo es lo que dice. Pero lo que hace no es para nada de alguien que quiere venir a jugar al Madrid, sino que se ve en el espejo de Camavinga, de Xaomeny y de Bellingham, que han querido jugar en el Madrid y donde están a día de hoy, ¿sí? En el Madrid. No creo que haya mucha gente en el mundo que describa a Vinicius como un buen jugador. Sí. Un buen jugador, no. Buenos jugadores hay muchísimos. No, no, ¿cómo que muchísimos hay un buen jugador? Vinicius es un buen jugador. Yo no sé si está a la altura de Mbappé, pero... Un buen jugador de fútbol, pero ponerlo a la misma altura que Mbappé, ¿eh? Y de verdad, si Vinicius como dice Manu... Lo que no es es un buen jugador, ya te lo digo. En un solo día, un solo día que llega al vestuario del Madrid y empieza a pensar que él se sienta en la misma mesa de Mbappé, me cuesta creer que no haya nadie allí y le diga, pero muchacho, tú no te enteras, ¿no? El que no se entera, mi querido Cristóbal, eres tú, porque te voy a dar datos, no opiniones, datos. En la temporada pasada, la inmediata anterior, Mbappé entre goles y asistencias en todas las competiciones tiene 49 goles generados, ¿no? Goles más asistencias. ¿Cuántos tendrá Vinicius si es tan malo, si no se puede sentar en la misma mesa? Pues Vinicius tiene 44 goles generados entre goles y asistencias, únicamente 5 menos que Mbappé y hay dos factores determinantes para analizar esta cifra, ¿no? El primero de ellos es que Mbappé juega en la Liga de Francia y a mí me disculpas, pero meter 40 goles en la Liga de Francia no es para nada lo mismo que meterlos en la Liga Española. Es mucho más sencillo, más aún cuando juegas en el PSG, que es un equipo muy superior a todos los demás. Así es mucho más fácil marcar goles, jugando como el referente principal en ataque, al que hay que darle el balón para que lo meta. Mientras que Vinicius era un jugador que tenía un rol más de generador de jugadas y de ponerle balones a Karim, además de que no tira penaltis. Y aún así, los números están ahí, 44 goles generados entre goles y asistencias. ¿En serio hay tanta diferencia? Porque yo prefiero un tipo que me genera esos 44 goles en la Liga Española sin tirar penaltis que alguien que me los genera en la Liga de Francia. A mí, en mi opinión y en la de muchos madridistas que ya vimos en la encuesta, a día de hoy Vinicius está demostrando que es mejor. ¿Tú agártele diario de mediodía? ¿A tú a quién va por elante? ¿A Vinicius o a Mbappé? Contéstame. Cristóbal, tienes toda la razón. ¿Lo habéis consentido de tal forma, de tal forma que el muchacho se lo ha creído? Ahora, elige cuál es la estrella del Madrid. Porque no había una estrella del Madrid. Porque no había una estrella. Vinicius es la estrella del Madrid, eso es verdad, pero nadie se lo regaló. El chico vino muy joven, estuvo en el Castilla y en los primeros partidos le pegaron un bocado en la cabeza. Pasa el primer equipo después de la salida de Cristiano, cuando más presión había, cuando las papas más quemaban. Y esa temporada que fue desastrosa, él fue de los pocos que dieron alegrías a la afición del Madrid y al Bernabéu. Porque verlo jugar siempre ha sido muy espectacular. Sin embargo, no es ningún secreto que no sabía definir. Y se burlaron tanto de él, tantas veces lo hicieron menos por no saber hacer lo mejor en la última jugada. Que el chico entrenó, se preparó. Y a día de hoy es muy bueno definiendo, es muy bueno dando asistencias y es de los mejores del mundo. Incluso sus compañeros dudaban de él. No olvidemos el video de Benzema, donde dice no se la den a este porque juega en nuestra contra. Y terminó siendo su mejor socio, ¿no? Terminó ayudándole a Vinicius a ganar ese Balón de Oro a Karim. Y la temporada pasada incluso ya Vinicius superó en el nivel futbolístico a Benzema. Convirtiéndose, no sé si en el primero, pero seguro sí está entre los mejores tres del mundo. Y nadie, nadie se lo regaló. De hecho, le ha costado más que a ninguno. Al que se lo han regalado todo es a Mbappé. A este chico siempre se le ha tenido como el niño bonito, como el que es el más determinante, el mejor del mundo. El que vale 300 millones. Pero a nivel de clubes, a mí no me ha demostrado absolutamente nada. Ni ser un líder, ni tener la cabeza bien amueblada, ni priorizar el éxito deportivo antes que el dinero. Pero para mí es un jugador con un talento espectacular. Tal vez el mejor talento que haya a día de hoy en el fútbol internacional. Pero que no lo ha sabido aprovechar y que su cabeza está en otras cosas. Esa foto será la única en la que Vinicius salga en portada. No sé si sea la línea del programa de que ya incluso Diego Plaza le da con todo a Vinicius. Pero dice que si Mbappé ficha por el Madrid, la única foto en la que va a salir Vinicius será una en la que salgan los dos. Y reitero mi punto, pero que ha demostrado Mbappé absolutamente nada. Es impresionante la campaña que hay en contra del crack brasileño. No hay por dónde sostenerla. Y lo único que me deja tranquilo de toda esta situación es saber que el madridismo, la afición, está retratando a estos payasos. Y en su encuesta lo dejan muy claro, ¿no? Ni hay que darle las llaves del club, ni lo queremos a cualquier precio, ni queremos que venga de estrellita. Si viene, tiene que ser uno más y tiene que venir a sumar. En el vestuario hay gente con 5 Champions y Mbappé. Mbappé a día de hoy no puede ni siquiera mirarles a la cara. Tiene que trabajar mucho para ganarse el respeto del vestuario de un club tan grande como lo es el Real Madrid. Esa es mi opinión y estoy seguro de que el madridista de bien está de acuerdo conmigo. Pero también me interesa saber cuál es tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No olvides dejarte un like. Eso es muy importante porque así llegamos a mucha más gente. Comparte este video con tus amigos. Y si te gustó, puedes suscribirte, activar la campanita. Nos vemos en el siguiente. Bye. 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 Bye.